Y recopera a Uruguay, la pelota viene para Anderson, Anderson se va del área, atención, ingresó, penal, 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 penal para Uruguay, falta contra Anderson Duarte, la falta del número 4, Cuyanova, penal para Uruguay, lo derribaron al 7, el árbitro estaba bastante lejos, pero pitó la infracción, tiro penal para los gorriones. Bueno, la verdad es que me quedan dudas, esa es la verdad, creo que Duarte hace la individual, para empezar hace lo que no pedía la jugada, porque estaba el pase claro al medio antes para definir la situación de otra manera, hizo la individual, hizo la más difícil, y para mi gusto se termina dejando caer con, por supuesto, el forcejeo con el defensor Ubeco, pero en ningún momento veo que sea penal, tal vez nuestros compañeros nos dicen que sí, pero desde este ángulo, no me da la sensación que haya sido penal, destaco lo primero, era el pase, la jugada pedía el pase al medio, no lo hizo, y después termina siendo sancionado al penal. Escribano, ¿qué vio usted? Bueno, me deja las dudas, yo juez ahí no cobro penal, con eso te digo todo. Estaba lejos el juez, muy de lejos pitó la infracción. Compañeros, el barrio oriental, ¿algo para decir? No lo dejan pasar, pero no es penal. Confirmo, no es penal. Le ganó la posición el Ubeco, Cusanom, nada más. Bueno, va a venir Fabricio, ¿no? Fabricio Díaz, para entrarle este balón, para tirar este penal, 24 y medio. Mirá cómo se vieron la gente de la Olímpica, bajaron todas las bostejas para observar el penal de Uruguay contra la Amsterdam. Viene Fabricio Badías, tiró, ¡gol! 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 De Uruguay, de penal, de Fabricio Díaz, contra el arco de la Amsterdam. A los casi 25 minutos del complemento se ponen ventaja los gorriones. 1 a 0 sobre los Ubecos en el Centenario. Poco le importó a Fabricio Díaz si fue penal o no, fue ejecutar, lo hizo muy bien fuerte, al medio, arriba, inatajable para el arquero de Uzbekistán. Después estará o no, si fue infracción, qué era lo que pedía la jugada. Poco le importó a Díaz y poco le importa a la gente, que por supuesto festeja como si fuera un gol oficial este de Fabricio Díaz. Y lo que decíamos de lo anímico, ganar siempre es positivo, siempre es bueno. Está ganando la Celeste, que en el segundo tiempo hizo los méritos para hacerlo. Hábitam, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Empezamos a la... Cachito me parece, después estuvo rechazando Uzbekistán, quedó un jugador sentido. Muy sentido, estamos en el minuto final, va a ganar un Uwe en el Centenario. Una jugada bien de Luciano Rodríguez, exuberancia física, gambeta también, por supuesto dotado técnicamente. Se le terminó yendo un poco largo, no había tanto espacio para hacer lo que quiso hacer. En el era chica, fue para un lado, fue para el otro, tiró un caño, lo pasó. El tema que le espacio, le jugó en contra. Llegó primero el arquero, también en defensa, un muy buen cierre de partido del atacante uruguayo. Un abrazo grande a Lewis Jerez, que está en sintonía de Oriental, como siempre, que va a estar prendido. También a las narraciones de Máximo Goni, desde la Argentina. El Mundial arranca el 20, el 22 comienza la historia para Uruguay. Lateral que hará Mateo Ponte. Entre cuarto y por derecha, Mateo la manda al área. Estaba cayendo, ahí va Anderson Duarte, tiró. Gol. Gol. Gol de Uruguay. De Anderson Duarte, casi desde el suelo. Porque se caía Anderson con ese lateral que hizo Mateo Ponte en tres cuartos de cancha desde la derecha. Con mucha potencia. Me hizo acordar aquellos laterales de Adinolfi. Vino para Anderson Duarte después de que Luciano también estaba en el meollo del asunto. Y cayéndose Anderson Duarte, la tiró sobre el poste derecho, abajo para marcar el segundo. Y para poner el final del partido con un 2 a 0. Impecable. Se termina, se termina y se terminó. Ganó Uruguay en el centenario. Reciben los aplausos los gorriones de los miles y miles de uruguayos que vinieron a despedir a los botijas. A los dirigidos por Broly, por el ruso Pérez, por el profe Ferro. Uy, invasión a la cancha. Se mete la gente al campo de juego. Se mete la gente al campo de juego a saludar a los gorriones. Es barbaridad, ¿no? Todo el mundo entrando a la cancha. Mirá vos. A saludar a los jugadores de Uruguay. Son chicos igual, ¿no? Estamos hablando de adolescentes. Bueno, también hay algunos creciditos también, ¿no? Hay algunos creciditos. Abrazos, saludos. Bueno, ahora sí que se desmadró. Son todos niños. Buscan la foto. Tal vez alguna camiseta, alguna prenda. Esto no puede pasar. Esto no puede pasar bajo el concepto. Están invadiendo la cancha. A ver, no para de entrar gente. Esto no puede pasar. La organización acá falló. Desde la Olímpica están pasando. Debe haber, ¿cuántas personas habrán entrado ya? ¿100? ¿150? Sin problema. Sí, sin problema. Y no paran. Entran y están invadiendo la cancha. Esto que lástima, ¿no? Claro, era un partido muy especial. No se cobraba entrada. Era día libre. Bueno, pero día libre es para observar el partido, ¿no? Para entrar a la cancha. Esto ha sido un descuido. Se me ocurre de la organización. Que podía preverse que esto podía ocurrir. Porque está ya prácticamente invadiendo toda la tribuna olímpica. En gran cantidad. Al campo de juego. Y ahí, por supuesto, esto no es fútbol profesional. Claro está. Los uvecos se pegaron un susto. Yo miré en un momento a los uvecos. Se pegaron un susto. Los uvecos observan la cantidad de gente que se empieza a meter. Y no entendían nada. Es más, están siendo víctimas, por supuesto, de saqueo. Le están pidiendo la camiseta también a ellos. Le están destacar algo. A ver, son todos niños. Están pidiendo camiseta. Están pidiendo foto. Los uvecos no zafan tampoco porque les piden también a ellos. No hay peligro en ese sentido. Pero sí que es algo que no puede pasar. ¿Hay cuántas personas adentro del campo de juego que se metieron por la olímpica? 400, 500 personas. Y que siguen pasando. Fácil. No, es tremendo. Y además el tema del protocolo, ¿no? Ahora, supuestamente, se iba a entregar la copa. Todo un tema de protocolo para la televisación, además, de AUS TV, que tiene los derechos. Pero se vio desbordado todo. Habían tres o cuatro guardias de seguridad, nada más, en el perímetro del campo de juego. Imposible. Se desbordó totalmente de adolescentes, realmente. Pero bueno, para tenerlo en cuenta, ¿no? Gracias. Gracias.